¿Qué es la Constitución Nacional? Un capítulo completo donde yo tengo mi participación política, mi derecho constitucional, mis deberes de todo X, entonces cuento y primeramente saludo a Presidente Chávez también por la salud que tiene las regularidades, bueno ahora ya está un poco mejor y demás también por darnos nosotros las experiencias tanto como las culturas. Y ahí para acá de la cultura nosotros comenzó desde tres décadas atrás donde nosotros nuestros pueblos, en todo pueblo indígena se reunieron allí por río Santa Rita, Santa Rita Colombia, donde se ubicaba un sede. Los chamanes se reunieron allí, ellos tenían un poder en el espacio del cielo, que esa época era que tenía uno pacto con dioses de ellos para irse al cielo. Entonces en esa parte se reunieron ellos, tenían su pacto, su dieta era cuatro años por no hacer todo eso, solamente se beneficían dana y maleva que era, significa menta, significa batata, con eso era se alimentaba ellos. Entonces no tenían nada, no tenían nada frutales siempre, de ahí para acá en esa época vivía en esa manera, pero como después otra vez en esa parte y un señor que se llama Cuchi Cuchi, mono nocturno, entonces él de ahí se vino en la costa de Río Bichada, llegó a la boca de Río Bichada, cruzó por Río, y cruzó Río Orinoco, ahí donde dice Cerro Mono, por ahí cruzó y encontrándose al Río Cipapo, de ahí encontró un árbol de la vida donde tenía todos frutales y entonces después del regreso de eso y todos los vigilaron de donde era, traían un olor que tenía de piña, entonces de ahí mandó a una persona que era Lapa a casarse por donde era que traían. Entonces en el siguiente y le persiguieron, encontraron allá donde era árbol de la vida, todo frutales, entonces de allí, entonces la gente se vinieron todos con balsa por tierra y cruzaron por donde está Capuana, por ahí cruzaron y entonces se organizaron, donde está presente Jibi, Tía Poco, Yecuana, todo Bahre y todo, todo esa, toda Eña Pierova que habíamos aquí en el espacio geográfico, aquí en el estado de Amazonas, de esa gente se vinieron y se organizaron para tumbar árbol de la vida, para comer de allí, de ahí nosotros, organización, comenzamos de organizar en una manera unuma, cuando decimos una manera colectiva, conveniente, donde nosotros organizamos, sacamos nuestra organización, una asamblea nacional para tumbar ese árbol y después para comer fácilmente, pero no es así, cuando ellos tumbaron ya, entonces se convirtieron animales que eran personajes y animales se convirtieron, ahí es Tucán, por eso que se llama otra raza Tucán, otra raza que era Jamurúa, otra raza que era Venado, que era Tigre, que era Danto, toda esa gente se convirtió en aquella época la gente, entonces de ahí para acá somos descendientes de esa clase de personajes que había antes y nosotros de allí comenzamos nuestras organizaciones, respeto a nuestra madre, respeto naturaleza, respeto los ríos, respeto de conservación en la fauna y respetamos las de nuestras organizaciones que existen, de ahí para acá convivimos socialmente, compartimos y X cosas, trabajamos juntos, caminamos juntos y contamos juntos y entonces, y ahí de nuestra cultura existió, cultura de convertirse, de celebrar de nuestra cultura, tanto como Cachipichipi, que es donde nosotros celebramos nuestro casamiento de nuestras hijas, de nuestra madre, y que se llama Jalécuma, donde bailamos nosotros cuando llega nuestro padre, nuestro personaje, nuestro invitado especial o nuestra familia de otra parte, y ahí esa noche nosotros hacemos una fiesta para compartir y un recibimiento con Alegre, y de ahí para acá, y nosotros que es Cacho Venado, cuando nosotros, unos familiares se mueren, después a los tres, a los cinco años volvemos a sacar el hueso, para la última despedida, y esos días nosotros hacemos, y toma, quiere decir que es la despedida, nosotros tocamos Cacho Venado, y de esa época invitamos todos familiares, y esa fiesta también hacemos, y de ahí Carrizo tocamos, Carrizo tocamos, es cuando nosotros no ausente la familia, y están en otro lugar, y entonces de ahí para acá estamos practicando nuestra cultura socialmente, eso es nuestro respeto a la naturaleza, por eso que, por eso es nosotros sentimos, contamos la constitución nacional, donde me aparece en nosotros, mi cultura, volumen ahí, mi respeto a toda sociedad venezolana. Patumé, Patumé, Nantamac, nosotros estamos bien aquí, bien saludos. Para mí, para mí, o sea, todos estos años, que nosotros nunca, que nosotras nunca, indígenas que somos, nunca no veían, no veían estas cosas, lo que estamos viendo ahora aquí, que estamos aquí, primera vez que estamos presentando, aquí en Caracas, y ahora estamos agradecidos, porque primera vez que estamos saliendo a otra ciudad, porque nosotros somos de Machique, Zulia, y bueno, estamos muy felices por esa parte, con mucha alegría, presentamos aquí nuestra cultura, y por eso que estamos muy felices. Y bueno, el pueblo Amuel no solo es un pueblo, el pueblo Amuel, habemos varias comunidades como lo son, la comunidad indígena es Kinarue, Kinanoque, Guasabra, Mucumbú, que hacemos vida en nuestro pueblo, que es Lagunilla, el cual nuestro, nuestro centro de, como nuestra diosa es la Laguna de Urao, no sé si usted la habrá oído sobre ella, ¿no? Pero es la Laguna de Urao, la segunda Laguna de Aguasalá a nivel mundial, el cual es algo muy sagrado para nosotros, que significa la riqueza, la riqueza para nuestro dios, nuestros dioses, sabe que los dioses nosotros eran los dioses naturales, que si el agua, la tierra, el aire, aparte de los dioses que después nos inculcaron los conquistadores, los españoles que vinieron y nos colonizaron en aquella época. Pero nosotros seguimos luchando por mantener nuestras raíces y nuestras costumbres centrales, que es algo que cada uno de nosotros, todos los venezolanos, somos indígenas, llevamos la sangre indígena. Claro que habíamos muchos que nos da pena o no sé por qué lo negamos, pero todos y cada uno de nosotros somos indígenas, tenemos nuestra sangre indígena. Y pues bueno, para mí es un placer, un orgullo estar aquí representando nuestra comunidad indígena, que aquí en Caracas pues hay muy poco conocidos, casi no desconocen sobre nuestra cultura, porque es un pueblo por ahí escondido que fue una de las culturas más azotadas por la colonización y fue tanto que hasta la lengua nos perdimos, nuestro idioma se perdió. Actualmente pues estamos tratando de otra vez rescatar, haciendo investigaciones sobre cada una de las palabras, nuestro idioma, para ir armando otra vez lo que es nuestro idioma y en eso estamos, y tratando de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones futuras pues lleven esta cultura y la sigan adelante para que en un futuro no se pierda, sino siga existiendo esta cultura. ¡Gracias!